Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una cosa bastante interesante e importante acerca de XRP. Ya sabéis que últimamente vamos con un mercado alcista enormemente grande y vamos a estar viendo hacia dónde conseguimos llegar. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo y si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de todo ello, lo que tenéis que hacer es dejar, como digo, ese fuerte me gusta y vamos a ver si conseguimos superar los 66 me gustas del vídeo anterior. Por cierto, ahora que estaba dentro del canal, quiero enseñaros algo antes de todo esto y es que muchos de nosotros buscamos, pues lógicamente, que XRP, que Ripple, que entre todos, consigan pumpear la criptomoneda y hacernos ganar un montón de dinero. Es por ello que el día de hoy vamos a enseñaros los próximos objetivos que tiene XRP a largo plazo en donde se nos dice que vamos a poder llegar a 5,8 dólares. Esto sería un gran beneficio, estaríamos haciendo, al menos en mi caso, casi un por 15 de lo que sería mi inversión pero ahora os quiero enseñar dónde he conseguido hacer un por 3, un 300% de beneficio en tan solo unas horas. Esto no es falso, el día de ayer os hice un vídeo enseñando una cripto la cual me había llamado la atención hacía tiempo que la iba siguiendo y demás, estaban volviendo a retomar todo lo que era el tema de marketing y como veis estaban en 13.000 dólares de market cap, hicimos una inversión, como veis, de 50 dólares que ahí ya en ese momento con lo que había subido en el anterior día habíamos conseguido un beneficio de 12 dólares pues bien, ahora mismo Flokia y Bo tiene un beneficio enorme, está en más de 30.000 dólares de market cap y como veis han conseguido llegar a tener un fuerte pumpeo en el último día. Así que iremos viendo a la larga hacia dónde acaba dirigiéndose y veremos a ver si conseguimos traer nuevos beneficios. Antes, antiguamente, pues mejor dicho, traía contenido buscando nuevos proyectos cripto, nuevas quemas y demás y quiero intentar empezar a hacer lo mismo, ya que tenemos un buen ojo, hay muchísimos grupos de Telegram y demás donde se pueden llegar a descubrir esta clase de proyectos así que estaremos al tanto para ver si conseguimos encontrar otros y sobre todo ver el seguimiento de este mismo. Si queréis, en el vídeo que hicimos el día de ayer tenéis el enlace de todo lo que viene siendo la gráfica y demás de Pucoin le clicáis, podéis ver cómo está el token, cómo va subiendo, si ha caído, qué es lo que le ha ocurrido y bueno, esperemos que tengamos esa suerte. En fin, el día de hoy XRP sigue pues en ese rango de los 0.70 la verdad que estamos en un punto muy interesante y lógicamente ahora va en camino de buscar la resistencia de los 0.75 para que a raíz de ahí pueda llegar a pumpear y poderse pues simplemente mantener alcista en lo que viene siendo el mercado. El principal comerciante de Ekrak destacó por primera vez este nivel de resistencia crucial en una divulgación reciente sobre, bueno, sobre esto, ¿no? en un gráfico de un día. El observador de mercado señaló que XRP superó una línea de tendencia descendente de varios meses cuando comenzó la última tendencia alcista el día 28 de octubre. Parece mentira pero llevamos ya casi, bueno, un poco más de 10 días estando en una tendencia alcista y que esperemos que esto siga tirando así durante mucho tiempo. Como veis, en particular esta línea de tendencia descendente ha seguido afectando a XRP desde la caída del máximo de 0.85 el 19 de julio y la ruptura por encima de la línea descendente confirmó una carrera alcista del token pero sin embargo aún debemos conquistar ciertos puntos fuertes para poder mantenernos por encima, seguir a flote y que no nos pueda llegar a arruinar nada de ello. Tengo que deciros que ya lo estuvimos viendo también el día de ayer que XRP se había desvinculado de lo que era el precio de Bitcoin así que ahora mismo es mucho más difícil el hecho de que nos vayamos a hundir si hay algún tema de caída generalizada del mercado o cualquier historia porque ahora parece que vamos en nuestro propio rumbo aunque imagino que también si empieza a haber pánico en todo el mundo cripto y demás también nos veremos algo afectados pero como veis, según ECRAC tenemos que llegar a tener un cierre cómodo por encima de lo que es el puntuaje de 0.75 para poder seguir con esta tendencia alcista y poder llegar próximamente a superar el nivel del dólar aunque antes de esto tenemos que tener un nivel de 0.94 pero ya os digo que poder llegar a tener más de un dólar dentro de la cripto aunque ya lo hemos conseguido en varias ocasiones a momento de ahora creo que para muchos de los inversores que somos por aquí esto sería como un gran sueño por el momento nos hemos mantenido por encima de la zona de los 0.66 pese a que ha habido alguna que otra caída y esto sí que es verdad que nos va a mantener estando a flote dentro de la zona de los 0.50 bueno, de los 0.70 mejor dicho, a largo plazo pero sí que es verdad que podemos llegar a tener alguna que otra caída como justo está ocurriendo el día de hoy pero sí que es verdad que estamos intentando aguantar todo lo posible y tener pues bastante fuerza como veis, pues Dark Defender y también ECRAC nos ha estado diciendo que los objetivos realistas a corto plazo para este token podría llegar a ser en torno a 1.85 y un máximo de 5.85 curiosamente enfatizó que el token necesitaría sellar un cierre cómodo por encima de los 0.66 antes de poder apuntar a la posición del dólar con 88 esta sería pues básicamente la predicción de Dark Defender de grandes subidas, caídas, volver a tirar hacia arriba y como veis, si bien el 1.05 y el 1.33 son puntos de resistencia cruciales Dark Defender señaló que son menos potentes que el 0.66 dólares o el 1.88 según él y el próximo objetivo de 5.85 de dólares estaría en juego una vez que XRP llega a superar el 1.88 no sé cómo lo veis vosotros pero ahora mismo sí que es verdad que el volumen de todo lo que viene siendo XRP el gran movimiento y todo lo que están haciendo ha acabado teniendo un gran aumento ahora sí que es verdad que ha caído un poquito más pero habíamos llegado a tener más de un 33% de volumen, bueno de porcentaje de beneficio en el volumen así que en este punto estamos viendo que grandes inversores grandes ballenas y demás se están adentrando y se están moviendo mucho dentro de la cripto ya sea para vender, ya sea para comprar pero ahora mismo viendo las grandes subidas de precio que hemos estado teniendo en este último tiempo vemos que realmente hay muchísima gente interesada en seguir adoptando este gran proyecto cripto así que los 5.85 nos vamos a por ellos y cada vez los tenemos mucho más cerca en fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana en próximos vídeos un saludo y hasta pronto